Descubre la fobia que probablemente no sabías que tenías. Acrofobia. Miedo a las alturas, aunque no exista peligro. Astrofobia. Miedo extremo a los truenos, rayos y tormentas. Hipocondría. Miedo irracional a padecer enfermedades. Se puede convertir también en una obsesión. Amaxofobia. Miedo a dañar a alguien, sufrir un accidente, perderse o perder el control conduciendo. Hematofobia. Miedo extremo a la sangre, las heridas y las agujas. Coulrofobia. Miedo irracional a los payasos.